Música Bienvenidos hermanos y hermanas a escuchar la palabra de Dios por medio de Dios habla. Hoy celebramos la Santa Marta, su memoria. Marta es hermana de María y de Lázaro, que vivía en Betania, pequeña población cerca de Jerusalén. Por lo que sabemos, Marta le consumía la preocupación por los quehaceres domésticos. Marta pensaba según la costumbre que no podía escuchar la palabra de Dios por ser mujer. Pero Jesús le da un nuevo significado, una nueva comprensión de las mujeres. Se les hace saber su dignidad, su derecho, que ellas también son criadas a imagen y semejanza del mismo Dios, y que también tienen derecho a escuchar la palabra de Dios. Finalmente llegó a tener una fe profunda en Jesucristo. En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús llega después de que Lázaro había muerto. Marta pensaba que Jesús por su cercanía a Dios, recibirá todo lo que le pidiera a Dios. Yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús quería que Marta tuviera una fe más firme. Finalmente Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta declaró, Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y el que tenía que venir al mundo. Y esta confesión es el mensaje fundamental de todo el encuentro. Santa Marta es patrona de cocineras, sirvientas, amas de casa, hoteleros, casas de huéspedes, lavanderas de las hermanas de la cárida y del hogar. Como Marta, la hermana de Lazaro, también nosotros renuevemos hoy nuestra fe en Jesucristo y nuestra amistad con Él. La vida divina puede transformar nuestra esencia en don de amor a Dios a nuestros hermanos y hermanas. Amén. Amén.